¡Suscríbete al canal! 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 en inglés, pero no puedo. Vamos a dejarlo ahí. Estamos de moda. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a presentar el próximo. El próximo ponente desde un lugar desconocido, Drakeo. ¡Saludos, Drakeo! ¡Saludos, Drakeo! ¡Shh! ¡Pero, de verdad! ¡Deja que haga su entrada! ¡Deja que haga su entrada! ¡Me cago en el año, viejo! ¡Me cago en ti! El gran Álvarez quiere, señores, señores Dios lo tenga en la gloria Ay, ay, ay Es que se va a hacer la oficina de navidades Y ya estamos La navidad, buenas noches Todo bien, todo bien No sé todo Te reíste con un video que puso Los otros días ¿Qué video? A aquellos que está con mal de risa Ajá Ah, sí, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, sí Yo me quedé como que En serio, Carlito El poco respeto que te tenía Y tenías que hacer con el gorrito del ubrilito Ya lo sé Dijo, en serio Ya lo sé Pero es que tú no viste Tuviste el episodio de Echi y Cristian No, no viste el episodio Yo vi, yo vi el El segmento Pero no vi el El segmento Exacto Ellos estaban tripeando a los Goonies Por eso la que Carly tenía Por eso la que Carly tenía la Ah, ok Saludos, by the way Saludos a Mira lo que dice Mira lo que dice el independiente Antes de ser esto Estado A Gongren lo firma la WWE Y no vi el episodio de WWE Ya lo independiente Te tiraste Pero, pero, pero ¿Cómo a Gongren lo va a firmar a WWE? Espérate ¿Cómo a Gongren lo va a firmar si él no fue a Chile? Ah Y de moda Él no fue a Chile Y de moda Y no estaba de moda Y no estaba de moda No pueden firmarlo Eso es verdad Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Eso es verdad Bueno Estamos en navidades Y sigue la tiraera Esto es Esto es Mira Esto es Los 365 días al año O sea Non-stop Y el año que viene Venimos peor Ay, ay, ay Bueno Tenemos que venir peor Sí Bueno Como dijimos Hoy es el programa de los valores del año Hoy vamos a estar nominando O bueno Bueno Vamos a estar nominando Quienes son los que van a recaer En las categorías que tengo aquí en la lista Esto va a ser sencillo Espérate, espérate Ya me expliquen las reglas Coño Ya me expliquen las reglas Esto es sencillo Esto es sencillo Los muchachos van a decir sus Nominaciones Que no Oiganla Pero déjame explicar Ellos van a decir sus Nominaciones Y el por qué Escogieron A esa persona Luego de que todos Tienen sus nominaciones Vamos a ir a un consenso Y vamos a elegir Quien es el que Se va a quedar Con esa Con esa distinción Vamos a decirlo así Bueno Y el que gare Se lleva una yuca Se lleva Tu yuca Ok Voy a decir Voy a decir las categorías Que tengo aquí Y rápido Vamos a arrancar Ok Las categorías Son las siguientes Tengo aquí El novato del año O novata del año El jobber del año El feudo del año Luchador Y el boricuá Espérate Luchador o luchadora del año El evento del año Empresa del año Yo ya tengo el evento del año Ok Lucha del año Están bien equivocados En este evento papá Ay Dios mío Lucha del año Tag team del año Y el campeón Del año Ok Va ¿Cuál? La que te había dicho El otro día ¿Cuál? La del jover Eso es lo primero que dijo Me puse No Jover Yo puse jover Que es la segunda Bueno Vamos a empezar primero con Eso pasa cuando tú No estás pendiente Mira Maletero Vamos 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 Pero vamos Vamos a seguir con esto Mira ¿Quién te lastima? ¿Quién te lastima? ¿Quién te lastima? ¿Quién te lastima? Vamos gente ¿Quién te lastima? En este peluche Apunta a donde te tocaron Dime ¿Dónde te tocaron? Dime ¿Qué maletero te tocó? ¿Era blanco O de color humilde? ¿Alto o bajito? Casi todo el tiempo Está que pelea Hasta con la sombra ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que Gonger Cuando se levanta Por la mañana Se mira en el espado Y dice ¿Qué carajo tú me miras? Eso es todos los días Ya Hablo Que tiradera Nadie te di un abrazo ¿Tú quieres un abrazo? Grupo 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 Te queremos We love you Yo te tengo una yuca Esto está Esto está mejor Que los meetings De la AA Alcohólicos anónimos Sí Porque está todo el tiempo Ay Déjeme coger el bate Voy a coger a este Voy a coger lo otro Y la cincueta ¿Qué pasa? Tú sabes que El llega a los aeropuertos El llega a los aeropuertos Y mira mal a todos los maleteros Tiempo 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 Gongrave Gongrave Acepta que tienes un problema Eres un Eres un adicto al bate Sí Acepta Llámate a Llámate a Los Bates Anónimos Ellos solamente Te pueden ayudar Es la imagen Que me está llegando a la mente Mira En Bates Anónimos Pueden ayudarte Si no llamas No podemos ayudar No podemos batear Exacto Llámanos Al 1-800 1-800 Ok gente Gente Lo voy a hacer a ustedes sufrir Para que puedan entender Por qué me está riendo Ok Me estoy imaginando A Grave Con un bate Igual que Miley Cyrus En Wrecking Ball Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Te voy Oh my god Esa imagen hizo José Feliciano Lo hizo Visco Lo hizo Visco José Feliciano Recuperó Oye Le ponió la vista José Feliciano Y lo hiciste fiego Exacto Por un segundo Por un segundo Por un segundo Por un segundo Bueno Oh my god Ok Vamos allá señores Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bueno vamos a empezar con Es tu show serio Dejen las bromas Es tu show de serio Es tu programa serio Con sus pantalones en su sitio Como diría Lain Bader Si esto fuera un show serio Tuviéramos en Telemundo Si claro Yo creo que solamente En Telemundo Hacíamos el primer programa Y ahí mismo nos cancelan ¿Sabes? Es más Debutamos Y a los cinco minutos Ya estamos cancelando Exacto Este programa ¿Cuántos pelagatos Nos están viendo ahora mismo? Dos Dos ¿Verdad? Sí Dos Y es porque ya saben Los chingatanes que son Pero ese es bueno Pero ese es bueno Pero acuérdate Acuérdate Hay mucha saturación por ahí Oh Oh Yo no he dicho nada Oh Oh Drackey ¿Tú queriste eso? No, no Porque hay muchos Hay muchos programas también Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Por eso estaba hablando No es nada malo Es verdad Hay muchos programas los jueves Exacto Drackeo ¿Por qué cuando hiciste ese comentario Me estás mirando a mí? ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es la vaina? Le hablaron Le hablaron Le hablaron Le hablaron Le hablaron Drackeo se emocionó Y te tuvo que mirar los ojos Aquí viene la capa Butterboy Ok, ok, ok Vamos al tema Vamos al tema Vamos al tema Bueno Vamos a empezar Ya quieren los pesos La drackeo Para que ustedes vean ¡Gira! Vamos Bueno, lo estoy mirando Y son bien motivadores Sí Ok Vamos al tema Señores Vamos al tema Ok Ay Dios mío Bueno Schaefer Tú eres Schaefer Ay Dios mío Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar rapidito Vamos con el novato del año Vamos a ver ¿Quién se quiere tirar la primera? Yo me tiro primero Ok Novato del año ¿Quién es tu novato del año? Para ti Díbeles boricua No, no, porque ese es pro Ese es pro Ese no es novato Ese es pro Ese es pro Exacto Exacto Por si acaso Se lleva tiempo Ok No, no, pero vamos Es que es verdad Que en la lucha libre No existe más nadie Mejor que el equipo de boricua Sonido No hay novato que va a llegar No, no, no Pero serio Hablando de serio Hablando de serio Es que estoy pensando ¿Qué luchador novato Ha sacado la cara este año? Así Pero novato Novato de verdad Mira a ver Mira a ver Porque en el estilo Que están pegados Son Champa y Gargano Y esos son más viejos Que el frío Ok En el main roster También En las independientes También los que están pegados Son bastante Bandidos Te refiero algo Te refiero algo Te refiero a Ricochet Oh No, pero Ricochet ya lleva tiempo Lleva tiempo Si nos vamos a Doyle Uy Sí, él es novato de Doyle Uy Sí, pero Yo no lo consideraría novato Porque él lleva tiempo Ah, sí Y qué te opinas de bandido Bandido, bandido, bandido Bandido ¿Cuánto tiempo Por lleva a lucharlo? Ahí me cogiste Debe llevar Debe llevar Debe llevar Google it Google it Wikipedia, bitches Wikipedia Google it Haga Wikipedia En lo que Santi Por fin escoges Un novato Mira, ¿tú sabes qué? Flip Gordon ¿Quién? Flip Estoy de acuerdo Flip Gordon Flip Gordon Ajá Flip Gordon Bueno Él tiene Flip Gordon Pero yo Para novato del año Tengo a Jonathan Gershom Ok Si no saben quién es Jonathan Gershom Búsquenlo por YouTube Ahora mismo Él está en Ring of Honor Ha luchado En variedades independientes Como CCW Estuvo por un tiempo En TNA Estuvo en Evolve Chicara Full Impact Pro Ya diablo Ha estado donde quiera Ok ¿Algo más? ¿Algún lado? ¿Algún lado? Capital No todavía Chacho, no déjalo No, no No lo dañe No lo dañe No lo dañe Vamos, no lo dañe No, que no lo dañe El que toca Capitol Llega lejos No te creas Pero Si Después llega a vender refrescos Empanadillas Después vende pigapas No No Pueden hablar lo que sea Pero hay muchas leyendas Que si no pasaron por Capito No subimos por gente Empiezan vendiendo popcorn Después va Algodón de azúcar Después van las verdes En panadillas Eso es lo último O sea, el tope Ah, se me olvidó el popcorn La gente habla Pero se ve Hay muchas leyendas Que si no fuera por Capito No tuviera donde están Ok Ok Para Ok Arakay ¿Quién para ti Debería de ser El novato del año? Bueno Yo originalmente Había comentado Bandido Ok Lo digo más Porque por mi poca Porque como Honestamente Estuve tan desconectado Con Con esta industria Y él apareció De la nada En mi punto de vista Ok Está entre él Y Me atrevo a decir Shane Strickland Ya que ahora Ya la WL Estando El victor Si yo Olvida Que se lo lleve Aunque se joda Para ti Congre El novato del año ¿Quién tú crees? No tengo novato No tengo novato No tiene novato Ok No hizo su asignación No, lo hice Lo que pasa es que No hay ninguno Que me Así que tú digas No, se entiende Se entiende Además Además de Tener a Jonathan Gershom Tengo también Como Para novato del año También tengo A David Starr Ok Ahí tenemos Bastante Ahí tenemos Matt Riddle Cuenta como novato ¿Quién? ¿Qué? Matt Riddle El chico Que lucha descalzo Sí Técnicamente Técnicamente Sí Cuenta como novato Es el chico Que lucha descalzo Dios mío Yabla 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 ¿Unos cuantos? No, bueno Tenemos David Starr Ethan Gershom Ok Ahora tenemos que escoger Entre esos Escoger a uno Que es el que se va a llevar La distinción Vamos a ver Matt Riddle ¿Quién? Yo de hecho me impacto Matt Riddle Matt Riddle Ajá Tenemos uno ¿Quién más dice yo? Bandido Bandido Uno y uno Ok ¿Quién más? Está difícil Porque Los candidatos Son excelentes Ok Pero creo que Me iría con Riddle Porque Riddle Tiene más Tiene Aunque sea Aunque es un novato En la lucha libre Ajá Ya él tiene presencia Porque él estuvo en UFC Por un breve tiempo Y después hizo la transición A lucha libre profesional Ajá Yo diría Matt Riddle Matt Riddle Ok Vamos a ver ¿Y tú? Ahora que hay ¿Entre quién? Ah Me voy a quedar con Bandido Porque Ok Me imagino que los talentos Que 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 De acá está mencionando Son interesantes Pero Como dije Estuve bastante desconectado Así que yo no conozco Quien son esa gente Ok Ok Vamos entonces Ok No Vamos a Ok Para el novato del año Vamos a dejarlo en empate Riddle y Bandido Vamos a dejarlo en empate Para que se comparte Se dice de esto Bueno Vamos Déjame Alegir así Al azar Ok Tag Team del año Vamos a ver ¿Quién dice yo? Yo Ajá Soy Unbox Uh Ok No tengo más nada que decir Ok ¿Quién más? Santi Este año nada más Es como que Bueno No solo este año Es como que En verdad Llevan tiempo Siendo una Una tremenda pareja Y No hay más nada que decir La trayectoria lo dice Lo dice Por por sí mismo Ok ¿Quién más? Lo uso ¿Quién? Lo uso Lo uso Lo uso Ok Ok Ajá Eh Gone Grave Eh The Reverb ¿Quién? The Reverb The Revival Ah The Revival The Revival Ok The Revival Ok The Revival Revival Ok Ajá Y ahora ¿Qué hay? Los Lucha Brothers Uh Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Porque Tanto Alan Como Individuales Ajá Star Corporation Eso es un grupo Eso no es una pareja Exacto La original era pareja Que era Víctor y Chiqui Ah no no Claro Exacto Que descanse Víctor Eso es así Vamos a ver Vamos a ver Yo me quedo con los Young Bucks Ok Young Bucks Tiene un voto Yo me quedo con Revival Porque Esto está ganando Eso tenemos Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene un voto Diablo Este Tú puedes romper el empate Ok 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 Voy a hacer el 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 rompe empate Aquí Vamos a ver Ok Yo creo Yo creo que este año Se lo merecen los Young Bucks So Para mi La pareja del año Se lo llevan los Young Bucks So Voy a Voy a Voy a Eluminarlos a ellos Los Young Bucks Ganan este año Ok Vamos ahora con El Feudo del año A ver ¿Quién dice yo? Obviamente que Gilbert el Boricua Contra El Cero No hay Ninguna Ningún feudo Más grande Que ese El único feudo Que le llega a ese Es Gilbert el Boricua Contra El Lobito Este es mi voto De cero Obiedo Contra Gilbert el Boricua Ok No 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 Seriamente Seriamente ¿Quién Quien Quien de ustedes cree El último feudo del año? Sí Champa y Gargano No tengo que buscar Más grande ¿Ese es uno? Champa y Gargano Vamos a ver Segundo Ok No Eso es Tercero Eso es unánime Tercero Segundo Pueden haber Veinte mil luchas buenas Pero ningún feudo Como el de ellos Mano Yo quiero decir Okada y Omega Pero Eso no fue muy feo Eso fue lucha Pero Pero creo que Que sí En En Por lo menos En Story Storyline Storyline Champa y Gargano Fue Excelente Exacto Sí Ha sido excelente Técnicamente El público Ganaba En la lucha De ellos El público Es el que ganaba No Y la cosa Que me gustó Me encantó Como que el twist De como que Que el build up Estaba poco a poco Que Que te hacía creer Que como que Como que Champa es como que Este es el Maligno Este es el Este canto de puerco Es el juro Es la vida La vida miserable A Gargano Sí Y tú estás como que Diablo Yo espero que Gargano gane Sí Pero al mismo tiempo Estás como que Diablo A la verdad Que Champa Se está votando No Yo estoy de acuerdo Y después Y después El twist De como que Champa gana Cuando el héroe Cuando el héroe Se supone Que Quiere que ganara Exacto Sí Fíjate Ahí yo estoy de acuerdo Con ustedes De verdad Que el ángulo De Yo tengo una pelea Diferente Si me dejan Claro Zumba Zumba Daniel Bryan Versus The Miss Oh Yo bien Ahí Ha estado buena Pero No sé Se le faltó Un poquito Es que Es como que Empezó bien Empezó bien Pero después Como que Como a la mitad O al final Y dale Yoli Otra vez Segurada En serio Ella va a estar insistiendo Ella va a estar insistiendo En eso De que Yoli Mira Yoli Lesner si está muerto Pero por dentro Como todos Como todos nosotros ¿Verdad? Como casi todos nosotros Diablo Él está muerto Por dentro Porque alguien Que está muerto Por dentro No se le ocurra Poner una espada En el pecho Que parece un bicho Ella Ella Y dice que era una vaga Bueno Si yo eso Y Lesner me escucha Yo sé que me va a matar Yo mal carajo Yo voy a morir Anyway Suplex city bitch Se la escucharon Exacto Suplex city bitch Exacto Suplex city bitch Y cuando Ustedes oígan Atraqueo gritando Y que Exacto Como el meme de la cabra Y yo gritando Run bitch Run Big scary movie Se escucha la puerta Se escucha la puerta Y después se escucha Un ladies and gentlemen Mano Holy shit Tan pronto diga Mike Y escucha la C sonar Uno sale corriendo A la que tú A la que tú veas A la que tú veas Iman Atrás está Lender Esperándote ya Si Exacto Si Ay Dios mío Bueno Sorry desde el año Nos fuimos con la de Aquí nos fuimos unánime Sampai vs Gargano Aquí nos fuimos unánime Ok En segundo lugar La de Brian y Miss Si Vamos a hacerlo Esa sería ya como una Honorable Este Un Una mención Honorífica No no Una mención honorífica Vamos a ponerlo así Una mención honorífica No hay problema Ok Ok Vamos con luchador o luchadora del año Obviamente Lo más grande que ha parido Madre Que está ahí La maricita El mejor luchador Por los últimos 500 años Que ha tenido 500 años Si Sancho Deben la yuca ahora Porque no la aguanto Estamos gozando Fuimos a Misteriomanía 500 mil Personas Aquí en Río 700 mil Se quedaron afuera Tratando de entrar Para un Al mejor Al original A Gilbert El Boric Está bueno No Vamos en serio Vamos en serio Vamos en serio Ok En esta Mira En esta categoría Vamos Ok Pero en esta categoría Vamos a hacerlo Como mencionó ahorita Arakai Es individual Luchador Y luchadora del año So Vamos a ver Si porque si Se cuenta que uno está mal Si por eso Por eso So Luchador del año Para mi Ajá Tommaso Champa Ok Y luchadora Luchadora Ronda Rousty Ok Y no me importa Lo que usted Ok 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 Remember Son nominaciones Remember Son nominaciones Mira Santi No hay problema Porque sabemos Que tú eres Pro No importa No importa Lo que vosotros Tengan No hay problema Es que yo No soy Pro No hay problema No hay problema Vamos 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 Tranquilo Tranquilo Voy con la mía Ajá Luchador Bueno 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 Sí se puede Se puede aceptar Ángel Fashion No Maravilla Yo creo Me voy Me voy con Luchador del año AJ Styles Ajá Y luchadora Y luchadora del año Te estoy aplaudiendo Por si acaso Ah Te estoy aplaudiendo Por si acaso Ah ok Ok Gracias Gracias Y la luchadora del año Me voy a ir con Jordan Gray Uh De Impact La muslona La muslona Esa 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 mujer Ha tenido Ha tenido Un buen año Sí Ha luchado Donde Donde quiera Y Hizo historia También En 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 el Over the budget Battle Royale Como la única mujer Participando ahí Y fue de las últimas Cuatro Que Que Llegó a ese Battle Royale Hasta que lo sacó Hasta que Hasta que lo sacó La sacó Este 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 Macron El de los Dorley Ah sí Bully Ray Bully Ray Sí Ok Y Arakay Ok El luchador del año Se me está Difícil de escoger Ajá Rey González Él está en la lista Con Pikachu Diablo Pikachu Oh my god El albrito Pikachu Diablo Ya yo sé Ya yo sé Anarchy Mira el otro Anarchy El diabólico Antes de las 200 libras Cuando te diga la máscara Sí Sí Continúa Ya 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 la máscara Con los del sur Oh no no Steve Strong Holy shit Holy shit Steve Strong Ya Pujita Luchador del año El culo es Ayala No 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 Vamos en serio 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 Es que yo Es que voy a mencionar Un nombre grande Está bien No hay problema Ahí va Ya yo sé Deja que lo mencione ¿A quién voy a decir? Zumba No 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 Zumba Zumba Dilo Tíralo Quiero que Santi me diga Y si es Vas a mencionar Pelagito Yo lo sé Es verdadera Pelagito No no dale En serio En mi opinión Kenny Omega Uff Ok Uff Uff Pero primero va Pelagito Entonces va Kenny Omega Exacto Ok Luchador del año Mi decisión un ánimo Pelagito Ay Dios mío Y luchador del año Bueno Es que me sorprende De las elecciones Espérate Espérate Deja que hable Deja que hable Deja que hable Deja que hable De la selección De Grave Ajá De Santi Ajá Y se olvidan De Becky Lynch Yo no escogí a Becky ¿Cómo van a olvidarse De Becky? Yo no escogí a Becky Porque Becky Viene a explotar ahora Por eso es Porque mira El problema Mira Yo estoy de ese acuerdo Con Ronda Rousey Porque Ella es todo nombre Y porque Tiene un nombre tan grande La tiene que poner En la cima Por eso está la cima Por su nombre Becky Lynch Sí pero Ella ha demostrado Sí Pero Becky Viene a explotar ahora Ok Deja que Deja que ahora caiga Y se exprese Yo sé que tú estás loco Deja que Deja que ahora caiga Y se exprese Quiero que menciones Este psicólogo Maldita sea Si no este psicólogo No llama nadie O la tigresa Ok 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 Tiempo 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 Deja que ahora caiga Y se exprese Ok Dale Ahora caiga La razón que Rousey Está en la cima Es por su nombre Y porque ella tiene fama Ok Pero Becky Lynch Se sabe que Desde el principio Ha cogido Cantazos Y cantazos Y peli De cantazos Cantazos Y cuando por fin Se encabronó Se ganó la correa Y por eso yo Que ella se merece Más la lucha del año Porque explotó Más Porque Ok Charlotte Entiendo Es un buen talento Pero Ya Charlotte Se ganó la correa Un montón de veces Y como que me apesta Ella es como que La próxima Brock Lesnar Si me entiende Ok No Becky Lynch Es una buena Candidata Correcto Ya Charlotte Ella es el Brock Lesnar De las mujeres Yo personalmente No coño a Becky Nada más porque Explotó muy tarde ¿Me entiendes? No, no entiendo Pero es que Por mí Ella no explotó Muy tarde Explotó a tiempo Porque mira El ajo Que ha malado Yo te hablo En el año Yo para nombrar La del año Ah bueno No, por eso Yo Por eso Porque tú Es la Como la manera Que se ha desarrollado Por eso que cogí a Becky Porque Rousey ya estaba En la cima Y Ok, wow Falesidades Ya tienes nombre Ok Como que No inspira Honestamente A mí me gusta Rousey porque Conté que es novata Que pues ya también Cae el novata del año Ella Ha mejorado Desde que empecé Aunque todavía Le falta Ella está constantemente Mejorando Le falta Sí, no Le falta un montón Pero mejora un montón ¿Tú sabes cuándo Cuándo por mí Ella va a mejorar? ¿Cuándo? Cuando haya tenido Tres derrotas Como ella Como ella Como luchadora De W Como hemos dicho Talento profesional Porque no se puede decir Luchadora Como su talento Ese persona Se comporta Después de perder Ok Eso que quiero ver Ok Cuando yo ve Como ella Ella no ha perdido Todavía Hasta ahora Exacto No ha perdido Ya están diciendo Que la van a poner Y ya están diciendo Por ahí Que ya mismo La van a poner A perder A Ronda Sí, porque Ella estaba Pasbando Ella tenía que ir Pasbando Ella tenía que perder La correa de Ronda Sí Pero Cuando yo ve Como ella Se comporta Teniendo derrotas Entonces ¿Qué puedo opinar? Si ya vale la pena O no Pero acuérdate Tú estás opinando Eso en base Storyline Y yo estoy hablando En base Ringwork No, en Ringwork Como que Honestamente Esto es la verdad Ella sabe Pelear todo Pero me aburre No te estoy tirando Cup of tea No, no Yo digo Para eso Everybody Has their cup of tea No, porque Esto es la verdad Yo estaba loco De ver a ella Pelear en la WWE Hace tiempo Por las peleas Que he visto De ella Como que A mí me gusta Porque A mejora un poco De cada pelea Que ella ha tenido De cada lucha Como que A mejora un poco más En su En su Desarrollo de Guerrero Ok Ok Prof Ahora falta De Laqueo No, De Laqueo dijo ¿A quién le escogió? Sí, sí Este, Charlotte Y Luchador de daño E.Styles Y Luchador de daño Jordan Grace Jordan Grace Perdóname Jordan Grace Perdóname Sí Ok Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ver A quién cogemos Para esa nominación Vamos a ver Ok ¿Qué es la tienda Que nadie cogió Aska? Ah Ese no me duele Eso, tranquilo Yo estoy tranquilo Estoy tranquilo Ok Mira Aska no tiene un buen año Exacto En verdad No ha tenido No ha tenido Un buen año Y es decirlo Sí Bueno Ok Desde Resumenia Para acá No ha sido No ha sido muy bueno Para él Para la Luchador del Año Yo creo que yo voy a Voy a escoger A ver Me voy a tener que ir con Becky Ok Me voy a ir con Becky Entonces Para Luchador del Año Diablo Es que están los Si no coges allí Fue el alborico O voy a aparecer Me empujando Es que están bien Diablo Es que están bien Pelayito Es que es que Ya hablo Ok 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 Tiempo 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 Con los pantalones Mira Yo creo Mira Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya 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 lo tengo Ya lo tengo Me voy con Omega Me voy con Omega Que él ha tenido una muy Buena corrida En New Japan Wrestling Eso me voy con Omega Ok Bueno Ricochet Puede ser Como una mención Honorífica Ricochet Tú En el exil Has tenido Unos combates Bueno Si No No Por eso Por eso Estoy diciendo Que yo puedo Poner a Ricochet Como mención Honorífica Tranquilo Tranquilo Bueno Vamos Con Lloves Del Año Vamos Con el Lloves Del Año Vamos Ya Yo el del Año Vamos allá Congren No En serio Vamos en serio Ok Ok Yo siento Que hay mucha Tensión aquí Con esta parte De la conversación Ajá Así que Lo voy a cantar Lo tengo que cantar Ajá Mira 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 el messenger Espérate Espérate A ver Míralo Espérate 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 ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Vamos a encerrar El año Como se supone Con un día frío La bendición fría NOOOOO Porqué Porqué Calca Vida Glacier Por culpa de Glacier Por culpa de Glacier Que maldita sea En 2019 Les tengan la bendición fría Traqueo te lo juro por lo mas grande Que existe en este mundo Que cuando te veas te voy a patear el trasero Con nieve Está hablando de Jobble y hay que invocarlo Ey 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 Bueno El Jobble que voy a nominar Tyrosunido Tyrosunido Hashtag Si la caida de Greatest Royal Rumble Greatest Royal Rumble Prohibido olvidar esa caida Estoy con Congre Pairosunido Prohibido olvidar esa caida Pobre país Ok Quien mas Quien mas Quien tambien Magita te se lo pusiste dificil Eso se buran y volvete eso No prejuntes Exacto Tiene que haber otro exacto Fink Ray Gonzales Junior Su carrera completa Se acepta Ay Dios mio Ok No 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 Como se llama este de los favoritos de WWL Este que todo el mundo lo traiciono este Este No no por los machos no eh Este Ya que los graves en este rampo es que queremos buscar otro mapa si acaso Este Nazareno El Nazareno No Nazareno El Nazareno esta que ni lucha Dejalo por alla Este Ay No te acuerdas el grupito de los favoritos Ay no me acuerdo el nombre ahora No me acuerdo el nombre Ay Dios Marta Se quien tu dices pero no me acuerdo ahora el nombre No me acuerdo Los favoritos Que siempre ahora que si Marnilla Que se yo que Ay Yo se cual tu dices pero no me acuerdo el nombre Ahora mismo no me acuerdo el nombre Ahora mismo no No me suena Anyway Ya dijeron dos que es Tyrus O'Neil Quien mas Quien mas este A quien mas A quien mas XLMantel XLMantel Maldita Se llama con XLMantel Ese mismo Ok A ver Quien mas Quien mas Quien mas Ah Elseworld Diablo si Su carrera Fue un Por poco se olviden mencionar de el chacho de Elseworld Diablo El no es un joven El no es un joven El es un botch que camina Diablo Diablo un botch que camina LOL Sobre Sobrepasa Diablo Pues que verdad yo quiero que se mencione un poco mas Pero usted esta teniendo que saber quien mas Es que esta dificil Bueno esta Sion Punk por la puerca que le hice a Colcabana Si pero Bueno Ya eso ya No eso No cae en Joel El cae en El cae en El es como la puerca del año Vamos a decirlo asi El cae en La puerca del año Vamos a ver Vamos a hacer una nueva Se abrió una nueva Puerca del año Esa 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 La de Sion Punk con Colcabana Esa es la única puerca Y con la de Sion Punk también Y con la de Sion Punk también Y la existencia de Enzo Amores Oh Esa Esa es verdad Esa es otra puerca también Ahí tienes otra Ahí tienes otra puerca del año Ok Nadie mas Yo estaba a pensar de otro joven En serio Bueno pues Bueno pues Esto fue un anime Titus Unida es el joven del año Definitivamente Desearía Desearía que fuese otro Pero es que la caída del Eso va a ser Eso va a ser Un never forget Ok Si no fuera esa caída Quien hubiera ganado Esta noche Como el joven del año Ah No 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 Y porque Siempre he sido joven No 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 Como tu vas a poner A misterio de joven hermano No Es que siempre he sido joven No 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 Eso no se hace Tu viajaste Tu viajaste Tu viajaste De cuando tenia 16 años Porque coñita Se te olvidó Yo lo que diría Que tuvimos Rey Misterio Contra Eddie Guerrero En WCW Exacto No 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 ¿Y las veces que luchó con Juventud Guerrera en WCW? Yo tengo al Joven del Año Me fue cuando lo dije con él Santi tiene uno, dímelo Dos, perdóname Eddie y Orlando Colón Joven del Año Se nos habían olvidado ellos dos Los Colóns Los Colóns Ese es peor Porque Tales Unid por lo menos tú lo recuerdas Los Colóns a ti se te olvidaba No, 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 no Tiempo Ya no sé por qué la nominación Ahora me dino a esto Ok Tales Unid tenemos que fue porque el tropezón que dio En Grey's Royal Rumble Los Colón Los vendieron en ciertos house shows En Puerto Rico, ganaron los títulos En parajes y los pinearon en Puerto Rico ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mita tú y yo estamos allí! ¡Ay no! ¡Por eso digo! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Ay, ay, ay! Si no vinieron a Puerto Rico, vamos a ganar la corrida El tag team de SmackDown Y se quedaron con las ganas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se quedaron con las ganas! ¡Se quedaron con las ganas! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Pero lo recordamos Exacto Pero lo de los colones Tras que nos olvidamos Que eso es una pareja Que está en la WWE Fracasaron en su propio En su propia casa En su propia isla A ver si lo sé En su propia casa Es la primera vez Pero es que como hicieron la promesa ¡Esa es la cuestión! Esa es la cuestión Que ellos hicieron la promesa En su casa En vivo En vivo En vivo Bueno No, no, ok, ok Vamos a arreglar la vista Tades O'Neill Ok Vamos a hacerlo así O'Neill sería una mención honorífica Y los colones serían entonces Los que se llevan ese Exacto En la nominación No, no, no No, no, no Tades O'Neill es el joven del año Los colones son los Los jovers épicos ¡Ja, ja, diablo! Los epic jovers Ok, ok, ok Porque honestamente No hay nada peor que eso Ok 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 Espérate, vamos a abrir la caja Espérate, vamos a abrir la caja un momento Espérate, dame un segundo Espérate, espérate Ahí está Ahí está Ok Si pago el parking Ok Next Vamos con... Sí, gente, nosotros pagamos parking por si acaso Campeón del año Vamos con el campeón del año ¿Quién es usted? ¿Quién tú crees que es más que es el boricua? Ahí dale ¡Dale la voz ese! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero qué pregunta Va a ver serio, va a ver serio, va a ver serio Va a ver serio, va a ver serio Campeón del año Campeón del año Ok Ok But she's the man Ok Como en principio, Becky necesitaba un push grande, yo me voy con Becky Campeón ¿Vale? 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 No te tienes que poner triste para decir que tú quieras, ¿sabes? No, 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 es que estoy pensando ¿Estás pensando, hombre? Deja que piense, deje que piense ¡Pero no deje que piense! No es eso, es que él dijo campeón del año y se puso triste, me dieron ganas de abrazarlo y todo Vete, dame a abrazarle, dame a abrazarle Eh, eh, Santi, eh, eh, lo que pasa es que él no quiere decir que él empiece en broleta Bueno, por mí que broleta se calienta la correa, porque puede ser que no lo trae mucho Sí, pero el campeón del año es para daqueo No, vamos a ver Yo creo que me voy a ir con AJ Styles de nuevo también Ok ¿Está bien? Sí, porque él tenía... Fíjate Él ha tenido... El ángulo que tenía AJ Styles con Samoa Oyo Bueno, buenísimo En este año ha sido un ángulo, ha sido un ángulo bastante bueno Sí Entonces ellos dos y la lucha de ellos Ok, él tiene un buen punto ahí Ok, tenemos... Dijeron... dos dijeron Becky Lynch, AJ Styles y... Next ¿Quién más? Yo estoy cogiendo Ah, ¿todé estás cogiendo? Ok Sí, porque... Ok, entiendo los puntos de vista porque es verdad Becky por lo que pasó Ella está por la manera que manejaba la correa hasta que lo perdió Ajá Pero tú estás... Acuérdate que esto es... Esto es... El problema es que yo... Ok El problema es que yo no he cogido a nadie de lucha underground como campeón Es porque la manera que han hecho los campeonatos en el Season pasado No era tan... ¿No te gustó? Es que... Es que el Season terminó de una forma como... Ajá Es que de la manera que terminó este Season Sorry, sorry De la manera que terminó este Season Era como que... Como que... Querían duplicar el shock effect Y no me encantó mucho Algunos personajes nuevos que añadieron Ajá Perdón Perdón ¿Qué quieres decir? Que querían... Que querían hacer shock pero como que... Te quedaste como que... Eh... ¿Cómo quieres decir? El problema es que uno de las personas que no dio sentido es el Maestro Ajá Eso parecía como que un... Ya te... Pues si quieres quédate con ese con Pentaco como... Pentaco como campeón Exacto, no era campeón claro Ok, me encanta... Me encantó Pentaco como campeón pero me iré con Becky otra vez 3 a 1 3 a 1 3 Becky 1 AJ Styles 1 AJ Styles So... ¿Y tú, Mister? Bueno... Y a 3 Es que... Star Roger No, 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 no Es que tengo varios Es que tengo varios Mira, tengo varios Está... Ok Ya mencionaron Becky Ya mencionaron Becky Este... Tampa Es otro Este... Omega Omega En New Japan Omega Omega Este... Styles, este... Styles, obviamente No, no, espérate Tiempo No mencionaron a alguien ¿Quién? Cody 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 Rhodes Cody Rhodes acá en... Cody Rhodes Sí, en... Cody Rhodes Sí, pero después de WWE Perdóname, después de WWE No, no... Por eso es en WWE Ah, en WWE Ah, en WWE Perdóname, sí, sí, sí En WWE Este... Cuando ganas el campeonato Cuando ganas el título Cuando ganas el título Exacto, sí, sí, sí Es que tengo varios O sea... Tengo varios Este... O cada Antes de que Omega le quitara el título O cada Este... De todo lo que tú tienes en tu mente ¿Cuál para ti ha sido la más que te ha gustado La más que te ha emocionado? Guau... Diatre Yo diría... No sé que la... Es que lo sé Lo sé Cuál... Es que por el amor a Dios Mira... Este... Diablo Es que... O cuando estaba... O cuando estaba aquí el hater Que decía que iba a ser el... ¿Quién? Ah... Steven Universe Mira... Este... Mira... Yo... Yo diría... Mira... Yo diría... Yo diría que Omega Que Omega Es para mí el campeón del año Para mí... Para mí... Para mí... Está bien... Perfecto... Y... Gana Becky por... Por mayoría de votos... Exacto... Ok... Se puede decir... Si... Omega es el... Es el... El honor... Este... Mención honorífica... La mención honorífica sería Omega Styles... Exacto... Con Becky... La que se lleva el... Exacto... Ok... Ok... Vamos ahora con... Esta la voy a dejar para la última... Para cerrar... Ok... Vamos primero con el evento del año... All in... No sea misterio... Manija... Tributo a papá... Tributo al Mesías... Again... Mira lo que dicen por aquí en el chat... Ah... Para mí el campeón es bailo vuelta... Mira... Mira... Atrás... Aniversario 40... Mira el otro... Ok... No no no... Pero serio... Serio... El evento del año... Serio... Ok... All in... 3... We're going... We're going... All in... All in... Ah pues unánime... Entonces es unánime... Oye... Nos fuimos unánime... El segundo lugar... Takeover... Wargames... Eh... Yo difiero... Yo difiero... Yo quiero poner un tercer... Una tercera mención honorífica... Además de esas dos... Pero... ¿Qué estoy diciendo mío? Estoy diciendo segundo lugar... Ah ok... Ok... Para mí... All in... Y segundo lugar mío... Takeover... Wargames... Ok... Eh... En mi opinión... Voy a... Voy a tener que decir que... Wrestle Kingdom... Misterio Man... Wrestle Kingdom... Ok... No... Wrestle Kingdom... Wrestle Kingdom de New Japan Wrestling... Ok... So... Todo el mundo se fue unánime con... All in... Mención honorífica... Takeover... Wargames... Misterio Manía... Es que... Y después Misterio Manía... Jajaja... Por un ladito... Por un ladito... Por un ladito... Por un ladito... En serio... En serio... Yo sé que... Yo sé que Santi estaba jodiendo con Misterio Manía... Pero honestamente... Contando con todo lo que pasó en Puerto Rico... Me llamó bastante atención... No te quedes así... Eso es cierto... So... Yo... Tu dices Misterio Manía... Atención... Pero no fue porque la cartera era fuera... Eh... Ah... Bueno... Más fue en mi directo... Que por la cartera... Ah... Algo es algo... Algo es algo... Algo es algo... Me faltan dos... Me faltan dos... Vamos primero con... Faltan dos... Ok... Vamos con... La empresa... Del año... Ay... Ok... La empresa del año... La empresa... ¿La empresa del año? Sí... Para mí... Ajá... Para mí ninguna... No, no... No tiene ninguna... No, a serio... No tiene ninguna... No, no... No tiene ninguna... Ah, pues bien... Bien, ok... Acuérdate que Oli no fue de una empresa... Bueno, sí... Pero... Ok... Pero para mí... No... No tengo empresa del año... Ok... ¿Gongrave? No ha habido empresas que llamen atención... Ok... Estoy en la misma... Estoy tratando de defender alguno... Hasta la misma W... Y... En realidad... No ha habido... No ha habido... Ok... Y drag... Ajá... Es más... Yo hubiese dicho... Lucha Underground... Pero como... Está como... Estoy como... Con... Estos últimos seasons... Como que... Lucha Underground... Eso... De momento... Está llegarete... Está llegarete... Ok... Es que... Lo que esta matando... Lo que esta matando... Lucha Underground... Que yo creo que lo ha abri... Una vez con... Con Drackeo... Con Pain... Como los talentos originales... Ya se fueron... Ajá... Están tratando de reestructurar... cosas ahora mismo, si viene el quinto season, va a ser un reboot, eso dijeron y va a ser un reboot. Pero la cuestión es que ahora está en suspenso porque supuestamente el Rey Network va a ser unos cambios y no contemplan a Lucho Underground en ellos. Por eso, pero si lo añaden, si Lucho Underground, va a ser un reboot. Pero todo depende de qué es lo que va a ser el Rey Network, todo depende. Exacto. Bueno, Drakeo. Yo creo que me voy a ir con NXT. Bueno, ninguna entonces. Unánime, ninguna. Por eso no lo mencioné. Unánime, ninguna señores. Ok, ahora sí, llegamos al CWA porque este 16 de diciembre me estoy presentando en CWA, maldita sea. Ok, ahora viene el plato fuerte, el Main Event. Y aquí es que es donde se van a poner los huevos a peso. Lucha... Antes que nada, antes que nada, la bendición fría para todos en este último. Ok. By the way, vamos allá. La bendición fría. Exacto. Lucha del año. Saban contra Mairi Wilson. Saban contra Mairi Wilson. Hombre, no. Así no se pide. Así no se puede pedirle esta vida contra. Lucha del año. Lucha del año. Lucha del año. Para mí. Ajá. Está de sonar contra el piso. Llucha del año. T Ya, que tipo más. Jajajajajaja. Espérate, espérate. Tiempo, tiempo, tiempo. Lluchas de radio. Lo mataron, no mataron. Dele gay ustedes, el no quiero. Lucha del año, Galgano contra Aleister Black A ver si esta gente respira un poco Respira, respira, coge aire, coge aire Pisa en el bate, pisa en el bate El bate negro hizo La saco del parque La saco del parque Lucha del año, Galgano contra Aleister Black Ok, el de Wargans, ok Next Lucha del año, Galgano contra Aleister Black Uff, ok Empezante con todo El crical que el paso Diablo, si, malo Ok, next Ok, la lucha para mi Ricochet versus Danco Uh, esa estuvo buena Uh, esa estuvo buena Ok Traqueo Eh, me voy a ir con Quiero que me voy a ir con Con Pentagon versus Kenny Omega En All In Uh, tough ones Tough ones Tough ones Esas son buenas Diablo Uh, ok Vamos a ver cual escogemos Espérate Saban contra mi Ya lo quieren decir Tare, Sonic contra el piso Para mi Para mi Honorable mention Ajá Piso contra Walter Piso contra Walter Tú no has visto esa lucha todavía Uh, no Nada más dos personas Ven a Piso No, no lo he visto Espérate Ey, a diablo Espérate Esa, esa es Esa está Yo no lo digo por mal Esa está No lo digo por mal Pero tú sabes que no Mucha gente sabe Quien es Piso ahora mismo Esa no es Maripiri No Se parece Ya, pero se parece ¿Sabes? Se parece demasiado ¿Sabes? Para nada No, yo lo sé Yo soy yo acá Que soy jodiendo Diablo Este, diablo Es que Diablo Es que Todas las luchas Que dijeron O sea Diablo Este Escoger una Que sea la lucha Que se merezca La distinción De lucha del año Saban contra Mighty Wilson Dale, cosa Ay, ay, ay Este Déjame ver Déjame ver Déjame ver DJ contra Que es el fashion Pueblo Oh, Dios Este ¿Qué? Dímelo Aquí nadie ha mencionado Una ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En Omega Yeriko? Eso fue en Ay, en lo de En Wrestle Kingdom Sí Sí Pero como quiera Caería en En esa Categoría También No, caería en la Categoría Sí, pero Hubieron muchas Más luchas Que sobrepasar No, no, no Claro, claro Esa lucha fue Buenísima Sí Omega vs. Yeriko De Alpha vs. Omega Ya, ya, ya Una lucha cabrona Sí Ahora sí me la pusieron difícil Ahora sí me la pusieron difícil Esa es una categoría muy aparte Ya, déjame ver cuál yo cojo Déjame ver cuál yo escojo De esa O para Yoli Cualquier pelea que Lenders participe es pelea del año Ya Uuuu Eso va contra Jivel Guaricua No, la pelea de No, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate, maldito Medioca Eh, eh, a Medioquito Ninguna muerte no puede ser pelea del año Todas mis peleas son de siglo Bueno, eso es verdad La pelea del año Por, por, ya que de esto Pues espérate Vamos a, vamos a joder De verdad Ajá Eh, lo voy a decir Lo voy a decir Pero déjame acercarme a la puerta Espérate Espérate Ya, diablo Y él está con el pato Espérate A ver Eh, eh La pelea del año Eh, problema de contrata Es que resumen y apuntan Mira Yo sabía que le iba a decir Yo sabía que le iba a decir Mira, este Está difícil Sí, y se fue corriendo Está difícil Mira, está difícil La decisión de quién podría ser ¡Dia, diablo! Está bien difícil Mira, este Es que todas fueron buenas Todas fueron buenas Yo... Pero ninguna como Saban y Mayrius Ay, Dios mío Esto ¿Sabes qué? Quiero que diste a tu corazón ¿Sabes qué? Yo me voy a tirar De que Aunque todas fueron buenas Se las voy a dar A todos Falta una, falta una Falta una, falta una ¿Cuál? ¿Cuál? La de Ronda vs. Sherlock Eso no cuenta Eso no cuenta Eso no cuenta Eso para mí no cuenta Mira Para no desacreditar Ninguna de las luchas Para ti no cuenta Porque no estaba aquí Ver el burinua Gracias Dios mío Mira Para no desacreditar Ninguna de las luchas Este... Se las... No No Le voy a dar el premio A todas esas que mencionaron Para no desacreditar Este a ninguna Porque todas fueron Muy buenas Porque todas fueron Muy buenas luchas Así que Todas se llevan Todas se las llevan Esa lucha Tú y yo vimos La... 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 Empecé la patada Cada anco le metió A Ricocho por el caco Cuando hizo la movida De él Claro Que pensamos que Él es nupo O sea O sea Técnicamente O sea Él En fin Va a dejar así Que todas se llevan Esa lucha Porque sea Ninguna Porque todas fueron Buenas Todas fueron Buenas La de Wargrines Fue buena La de Omega Contra Jericho Fue buena O sea Y las otras Que mencionaron Todas fueron buenas Así que Para no desacreditar Ninguna Todas Todas se llevan Esa distinción Todas fueron Lucha del año Para mí Todas tienen que Entender Que es muy Ayúdoso Bueno Amigos Este sábado Es el cierre de temporada De la WWE Con el evento Lockout Donde la lucha estelar En la jaula de la muerte En una lucha De dos a tres caídas Six Avan ¿Qué pasa? Ray vs. Gilber Mira lo otro Dios Mira Le dices al Fri Soto Ok Espérate Déjame dar las promociones Contra Déjame dar las promociones Mira Eh Promociones no pagadas Eh bueno No es pagada Pero Para que por lo menos Mira En lucha En lucha en la jaula De la muerte En lucha De dos a tres caídas Eh Por el defiende Ante Marty Ursus Y eso va a ser Este sábado Este sábado En el Si no me equivoco En el Mario Quijote Morales Si no me equivoco Estoy buscando por aquí Rapidito Rapidito Si las vainas Es que las vainas A veces se ponen Medias chabonas Mijo ¿Sabes cómo es esto? Así como trabajamos Gente Gracias Para que sepan Vayan este sábado A Doyle Uzi Vayan a Este Ajá Mira aquí Ok Mira sí Este sábado Espérate No no Ya lo encontré Este sábado A las ocho y treinta Perdón Mario Quijote Morales En Guaynabo Este es el cierre De temporada De la WWE El próximo fin de semana En el auditorio Ángelo Músico Hernández Este es el cierre De temporada De la WWE Con su evento Black Christmas Este va a ser El sábado Quince de diciembre Y El domingo Este es el cierre De temporada CWA Con su evento Christmas Donde se pueden ver Dar cita Y verme a mí En vivo Está bueno En el centro De convenciones De Puerto Rico Christmas Showdown Donde Ya es oficial Ya es un hecho La lucha va Ricky Banderas El Mesías Se enfrenta Al Meca Wolf O mejor conocido Como Mr. 450 En una lucha Que va a ser Para la historia Y eso va a ser El domingo Dieciséis De diciembre En el centro De convenciones De Puerto Rico Así que ahí tienen Banquete Y el Roxy Así que ya lo saben Y hasta aquí Nos trajo el barco Señor y señores Y esto ha sido Todo por Hoy Nos vamos a ver El año que viene Celebrando nuestro aniversario El programa De nuestro aniversario El season premiere De aniversario De Entre las Cuerdas Y antes de ir No hubiera pedido Oye Junior City Acuérdate Las putas de Gilbert Yo no se te olvide Las putas de Gilbert Por el amor de Dios Bueno Amado Nosotros lo estamos viendo En el 2019 Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y recuerden Mensaje serio Por favor Cero balas al aire Por favor Queremos evitar muertes En Queremos evitar muertes En Puerto Rico Así que Cero balas al aire Como siempre Exacto No sean cabrón Exacto Por favor Las navidades son para celebrar No para No para Exacto Exacto Ok Todo el mundo tiene derecho A darse su traguito Pero por favor Piense Si se dan su traguito Pasa la llave Pasa la llave O si no Pasa la llave Llamen Llamen un Uber Exacto Llamen un Uber O cuéntate en una esquina También Cuéntate en una esquina Por ahí O si no Cuéntate en donde Estén haciendo la fiesta Exacto Y ya Para que se te baje la nota Exacto Y puedas irte tranquilo Pero no No bien Borracho Uno Y cero balas al aire Por favor Son vidas Son vidas Que corren peligro Para salir Los peores Si Puedes salir herido Hasta Tu propio familiar En especial O Tus propios hijos Eso es así Eso es así Así que piénsenlo Piénsenlo Eso es así Bueno Navidad es segura Todo el mundo feliz Navidad es triste Ok Te quiero Bobby Muy buen mensaje Muy buen Muy buen mensaje Nada Nos vamos Y nos vemos El año que viene Y como dirán Nuestros amigos Ambrose y Omega Nos vemos en el domingo ¿Sí? Adiós Adiós Y Adiós Hasta el próximo año Buenas noches Puerto Rico ¿Qué? 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 No ¡Vamos conmigo! ¡No! ¡Ah! 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 Aguantalo Que yo le quiero dar también Véanme Mira acá ¡Ah! ¡Contigo! ¡Ah! ¡Le ponía una araña! ¡Ah! ¡Le ponía una araña! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está mi fregadero?